En esta presentación echaremos un vistazo a las preguntas de opción múltiple relacionadas con el presupuesto de capital, repasando esas preguntas y luego practicando habilidades para tomar exámenes con ellas. La primera pregunta, la tasa de rendimiento requerida puede llamarse A, tasa interna de rendimiento B, tasa promedio de rendimiento C, tasa necesaria D, tasa mínima Y E, tasa de obstáculo. Repasemos esto de nuevo usando el proceso de eliminación. La tasa de retorno requerida puede llamarse tasa interna de retorno. Así que eso suena familiar. Guárdalo por ahora. B dice la tasa media de rendimiento. Ahora hay una tasa media de rendimiento, pero no suele ser lo que consideramos como nuestra tasa requerida. Así que voy a tachar eso, D o C dice tasa de retorno necesaria. Y eso parece que es algo así como de lo que estamos hablando, la tasa requerida. Eso es lo que es necesario que tengamos, pero no suena como un término que usamos normalmente. Así que voy a tachar eso y D dice tasa mínima. Y de nuevo, eso suena como lo que estamos haciendo. Si se trata de una tarifa obligatoria, suena como una tarifa mínima. Así que me quedaré con esa que suena mejor de lo necesario, tasa, y E dice tasa de obstáculo, y eso también suena como un tipo de término familiar. Así que me quedaré con eso por ahora. Así que repasemos esto de nuevo. La tasa de retorno requerida puede llamarse tasa interna de retorno. D, tasa mínima O E, la tasa de obstáculo. Ahora de va a ser suena como un término apropiado, pero ese no es un término que normalmente usamos, y por lo tanto estoy tachando D como una de las alternativas que tenemos entonces a E, a los dos, estos se pueden considerar como algo similares, E va a ser la tasa de obstáculo. Y esa es en realidad la respuesta aquí, porque tenemos la tasa de rendimiento requerida. Esa va a ser la tasa de obstáculos. Ahora, una vez que establecemos una tasa de rendimiento requerida, entonces si tenemos flujos de efectivo que son iguales a cero, eso significa que hemos alcanzado la tasa de obstáculo. Y esa sería esa tasa si al ser los flujos de caja cero, también se puede llamar la tasa interna de retorno. Por lo tanto, tenga en cuenta que la tasa de obstáculo suele ser la tasa mínima. Pero vamos a usar el término tasa de obstáculo, porque ese va a ser el término más técnico. Esa es la tasa más baja que vamos a tener de retorno de la inversión para poder aceptar la inversión. Por lo general, si, por ejemplo, si la tasa de obstáculo fuera del 10%, la estableceremos en el 10%, entonces presentaremos el valor con el descuento del 10%, cualquier cosa que sea positiva es algo que habría superado la tasa de obstáculo. Cualquier cosa negativa es algo que no se aclararía. Ahora, si tuviéramos flujos de caja que fueran realmente cero, que resultaran ser cero, exactamente en el 10%, entonces el 10% también sería nuestra tasa interna de retorno, y básicamente, podríamos aceptar el proyecto, porque básicamente está en ese 10%, que es la tasa de obstáculo. Así que podrías pensar que estos dos términos pueden ser un poco confusos. En ese sentido, la tasa interna de retorno es la tasa de retorno a que los flujos de efectivo serán cero, o la tasa que estableceríamos para que los flujos de efectivo sean cero. La tasa obstáculo es la tasa mínima que utilizaremos para permitirnos aceptar el proyecto. La respuesta final entonces es, la tasa de rendimiento requerida se puede llamar, tasa de obstáculo. La siguiente pregunta, el presupuesto de capital, involucra a todos excepto a, presentar la propuesta de inversión b, determinando el valor contable correcto del equipo que se está utilizando. C, evaluar las propuestas d, crear un comité de presupuesto de capital, y obtener la aprobación de la junta directiva. Repasemos esto de nuevo. El presupuesto de capital implica todo, excepto una propuesta de inversión de presentación. Ahora, el hecho de que tengamos una presentación de la propuesta y C, evaluando las propuestas, quiero decir, parece que tienen que tener ambas, y tenemos que tener que no podemos cruzar, no podemos tener ambas siendo la respuesta. Así que yo diría que no puede ser A o C, entonces B dice determinar el valor contable actual del equipo que se está utilizando. Así que eso podría ser un proceso. Lo dejaré por ahora. D dice, cree un comité de presupuesto de capital. Y eso parece apropiado, un comité de presupuesto de capital para el proceso de presupuestación de capital. Así que pensaría que eso sería normal. E dice obtener la aprobación de la junta directiva. Ahora el consejo de administración es votado básicamente por los accionistas. Por eso no creo que vaya a ser B. Y luego E es algo en lo que normalmente involucramos a la junta directiva. ¿Y por qué? Debido a que es grande, es una decisión de presupuesto de capital, y está fuera de las decisiones normales del día a día que normalmente tenemos ayuda de la gerencia para tomar, por lo que los representantes de los propietarios, la junta directiva, entonces, debido a que esta es una decisión grande, probablemente estarían involucrados en muchas de las grandes decisiones del tipo de presupuesto de capital. Así que.